No sabíamos mucho lo que era el Chimers, es más, nosotros probábamos y hicimos eso en alemán, y como yo hablo alemán, a mí me molestaba mucho y me decían, ah, le dio tu enfermedad y todo esto, pero realmente no teníamos un ejemplo previo de la enfermedad. Sabíamos, por ejemplo, un concuñado de mi abuelita que sí tenía el Chimers y él estaba en una etapa donde era violento y atacaba a la esposa y todo, y entonces él tuvo que ser internado porque ya la mujer era también mayor, no podía cuidarla. Entonces en ese punto a mí me asustó el pensar que me abuelita podría tener esa violencia y que podría ser internada. Y tú sabes que en nuestros países es algo que nosotros no concebimos. Nosotros tenemos a nuestros viejitos en nuestra casa y era algo por lo que luchábamos, pero después con la enfermedad, cuando la enfermedad avanzó, yo creo que fue una decisión muy sabia. Porque no tenemos las herramientas, no tenemos, no estamos preparados para manejar una persona con esas discapacidades tan graves.